El mesero, ¿cómo se llama? Se llama Irvin, en un caso que viene conmigo. De hecho... ¿Dónde está el otro? Ay, mi hijo de la quinta. Yo estaba aquí. Es el marido de mi amiga. El mío allá. Son meseros de nuestro marido. Lupito, ¿se vería chiquito a su lado? No. Se ve chiquito a la deludita. Estúpida. Aparte, aquí no es la jungla. A ver, aquí está Irvin. Irvin. ¿Nos puede recoger esto, por favor? Muchas gracias. Sí. Voy a decir, amigo mío, que me te reí. Real. No por así. Que se ven así. Ahorita vamos a visitar. En el postre. ¿En el postre? Mmm. Miebre, fresa y demás. Aparte, melón, así. Muy bien. Muy bien, ¿eh, Fabiola? Por cierto, ya señaron. Ay, qué perro, Fabiola, qué perro. Adiós. Adiós.